Con una gala operística Radio Altiplano 96.5 FM, emisora de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, celebró su vigésimo noveno aniversario. El magno concierto titulado Canto al Amor se realizó en el Teatro Chicotengal de la Ciudad Capital, donde los asistentes pudieron disfrutar de la calidad artística del grupo de ópera de la Universidad de las Américas Puebla la tarde-noche del jueves 22 de marzo. A decir de los asistentes, es importante que se promueva la ópera en Tlaxcala. Me parece algo extraordinario, nos hace falta mucha ópera en Tlaxcala, mucho canto operístico, creo que esto es algo que va muy bien y esperemos que no sea el primero ni el último, sino muchos, muchos conciertos de estos, me pareció excelente. Yo creo que escuchar voces jóvenes, voces frescas, es muy bello, yo creo que el concierto es muy completo, con música que todos queremos, además de esta música clásica, culta, pero la música popular muy importante. Es precioso, qué bueno que haya espectáculos de esta calidad de Tlaxcala, magnífico. La labor cultural de comunicación, información y servicio que realiza Radio Altiplano fue reconocida por el público asistente. Es una radio que yo desde hace años admiro, principalmente porque sí tiene raíces culturales y la verdad es que estoy muy orgullosa de que este tipo de eventos se realicen y que los lleven a nosotros. Soy ama de casa, ya estoy en casa, jubilada, todo el día tengo el radio y desde luego el Radio Altiplano nos da las noticias que a veces que esperamos oír y otras que no esperamos oír. Pero la verdad es que sí, yo considero que nos informan de todo. Yo creo que siempre es importante que una estación como Radio Altiplano esté activa, esté generando audiencia, porque creo que si la radio tiene una gracia diferente a la televisión, es que puede estar ocupada haciendo cosas mientras la escuchas. Joaquín Cruz dirige Opera Outlap, un proyecto multidisciplinario que integra estudiantes de diferentes carreras que cuentan con talento vocal para interpretar géneros como la ópera, comedia musical y música popular, reconocida con un gran aplauso a final del concierto ofrecido en el Teatro Chicoténcar. La verdad no esperaba esta respuesta, sabía que nos iba a ir bien, no creí que nos fuera tan bien, yo no sé, yo imagino que mucha gente nos vio por TV y aparte también nos escucharon por radio, eso es una presión muy grande, pero créeme que a todos se nos olvidó que estábamos en radio y en televisión cuando entramos al escenario. Un público que se entregó y disfrutó de un concierto en que el diálogo, la comunicación se estableció a través del lenguaje universal, que es la música. Para Sistema de Noticias, Edith López.